Buenas tardes, mi nombre es José Carrillo, soy el director de Proyecto Villa, el presidente del equipo, Jorge Hernández, nuestro señor de directividad, y lo que es registro y su montaje, Pedro Tapia, que también creo que lo que hace, bueno, algo que no había sido posible en transmisión de conocimiento, Alberto Arnau, que de alguna manera hace un, creo yo de co-directores. Fundamentalmente lo que vamos a ver ahora es un contexto, creo que va a hablar un poco de lo que queremos contarles hoy día, Sara. Son barrios donde las cámaras no entran. El primero, el día que hay. El narcotráfico, la violencia y hasta los secuestros se les han dado fama. Pero hay quienes viven en silencio, resignados, y ellos no quieren salir de la exclusión. Fue un atentado a quemarropa, el que terminó con la vida de dos funcionarios de la Policía de Investigaciones esta mañana en la comuna de San Bernardo. Disparos sin control, gritos, fuegos artificiales y armas por doquier. La vía, en el modo para ser más específico, una violenta balacera que se ha registrado hace tan solo algunos minutos en el sector de la calle Colón, Canemacu, donde se produjo precisamente un intercambio de balas con este individuo que se encontraba al interior de un departamento donde, según información preliminar, este sujeto habría intimidado y habría posteriormente asesinado a un menor de tan solo tres años. Vamos a la casa, nos metimos y sacamos todas las especies que están adentro. Habitado. 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 Bueno, en particular este pequeño video que editamos para que presten atención al rol que cumplen los medios de la construcción de un hiderio en Cholo que es bastante importante dentro de la investigación. Quiero decir que esta investigación está en el marco de un trabajo con la Sociedad de Depresión del Delito. Nosotros venimos trabajando hace un año en distintas áreas multidisciplinarias y en ese contexto nosotros vinimos acá a vender justamente sobre una plataforma que nos pudiera permitir una interactividad más robusta que lo que hoy día nosotros conocíamos al respecto. Así que ahora Jorge nos va a presentar el proyecto. Bueno, vamos a ver. Oye, yo soy. Bueno, vamos a ver. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Vale. Bueno, vamos a ver. Bueno. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. La figura, la figura de costado de que con la figura uno puede hacer muchas cosas que no se imaginaba. ¿Qué hace la figura? Hace la figura en el computador. ¿Qué hace la figura? No es tan preciso. Acuérdense que es prácticamente un robot que uno exploraba. Una persona común le dice al robot qué hacer. ¿Vos venía conectando? Sí. ¿Y el moneta también? ¿Y el moneta también? ¿Y el moneta? ¿Y el moneta? ¿Yo prefiero? ¿Yo sería perigo? ¿Con esto también? ¿Y el moneta 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 también? ¿Y el moneta? ¿Y el moneta también? Ok, bueno, lo que acabamos de ver es la versión lineal, digamos, para esta presentación de este prototipo de web documental y ahora les voy a hablar brevemente de lo que sería, digamos, la parte interactiva de este dispositivo. Bueno, nosotros, como ustedes pueden ver estos posters, comenzamos con una idea de ideas para poder ver, digamos, el reservorio semántico que tenemos para este trabajo. Con la ayuda de nuestros tutores, comenzamos a desarrollar, digamos, mockups con la idea, digamos, de implementar bien, digamos, el set de ideas de interactividad. Y bueno, básicamente lo que hicimos nosotros fue tomar la metáfora del antes y el después con esta tecnología jQuery de Before After, que es una de estas, digamos, divididas en dos donde yo puedo con la mano elegir y poder, digamos, generar un diálogo interactivo con la pantalla. Es decir, nosotros podemos acá ver, digamos, de qué manera este mundo más luminoso, donde está, digamos, la cultura maker, estos talleres que en alguna medida pueden sacar a estos niños de esta realidad. Entonces, de esta manera, la metáfora es, digamos, lo invisible, que es esta cultura más virtuosa, digamos, de intervención en estos espacios, hace, se visibiliza por sobre lo que han construido los medios, que es este mundo más oscuro y más estereotipado que contúen las noticias con los periodistas y con los noticieros. Entonces, tenemos estas maneras de interactuar, de romper esa linealidad. Tenemos las páginas también que describen el proyecto. Tenemos también una página de dos creyos en relación a la actividad que hemos desarrollado dos días, de mensaje colaborativo, de conferencia de conocimiento. Y no es menor, digamos, la fase final en la que nosotros, digamos, hacemos un llamado a la acción con una petición en el sitio de change.org. Y el no, digamos, que nos lleva al video que acabamos de ver, que termina, digamos, en una expansión de contenido que en definitiva explora la metáfora. Si dices que no, digamos, si no te querés involucrar con esto, puedes seguir en tu zona digital de confort y seguir publiando tu visión del mundo y volver a hacer invisible un problema. Eso. Ya, para cerrar, bueno, la idea del change, por cierto, es un almuerzo que ocupamos en esta presentación, pero la idea es que la transforma el crowdfunding que permita financiar lo que estamos haciendo hasta ahora y puede crecer en la red de colegios que estamos trabajando, principalmente en San Bernardo, que es el territorio que ustedes vieron y que ustedes vieron que mataron a los niños de 3 años a su leyenda. Muchas gracias.